Bueno. En este vídeo rápido, les vengo a avisar que debido al poco tiempo libre que dejara la universidad, se dejaran de subir vídeos al canal por un lapso de 2 o 3 meses, dependiendo de la situación. Además queremos tomarnos un descanso para formular nuevas ideas, y ver como levantar a flote este canal, que ya se está yendo al carajo, o sea, estamos pensando en los temas que usaremos en los próximos vídeos, porque ya cansa tanta censura, además de meter algunos cambios a la plantilla actual. Descuiden, no abandonaremos el canal solo estamos pasando por un proceso de reestructuración. Bien, eso era todo lo que tenía que decir, no se preocupen, nos volveremos a ver. Hasta la próxima.